Por otro lado tenemos la captura de alias Yul, recordemos que en el mes de enero, el 26 de enero, se presentó un homicidio aquí en el barrio Divino Niño, donde falleció el ciudadano que en vida respondía al nombre de Daiver Aquilio Zúñiga. Con base en una serie de entrevistas y actividades que adelanta el personal de la seccional de investigación criminal, se logra determinar la participación del señor Yul Samir Gómez Sánchez, de 25 años, alias Yul, como el autor de este homicidio. Es presentado ante la autoridad competente, es necesario recordarle a la comunidad en general que en lo que va corrido del año se ha logrado la captura de 117 personas por el delito de homicidio y donde hemos identificado la participación de algunos pertenecientes al clan Úsuga en algunos de estos homicidios. ¿Los motivos de este crimen cuáles fueron? ¿Qué han investigado y establecido? Eso es parte de la investigación, ahí tenemos de pronto alguna reserva en la información, teniendo claro que con base en esta captura posiblemente podemos identificar la participación en algunos otros hechos y poder esclarecer eventos donde se han perdido la vida ciudadanos. ¿Un ajuste de cuenta, coronel? Posiblemente, pero en ese momento no quisiera entorpecer la investigación. ¿Posiblemente un ajuste personal? Dejémoslo que la investigación, ya una vez podamos tenerla, podamos haber esclarecido algunos otros hechos, podríamos decirles inclusive con nombre propio los otros eventos donde haya participado este ciudadano. Gracias.